¡Eres un absoluto y completo imbécil! ¿Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, no? Ah, pero supongo que no podía esperar menos de un mestizo. ¡No me llames! ¡No me llames! Yo te llamaré lo que me apetezca, niño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! ¡El problema fue dejarte pensar que estabas preparada! Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás, Llorona. Sigue, lo verás. ¿Y qué vas... tú... a hacer entonces? Verás, todos te tratan con cuidado porque tienen miedo de tu padre. Pero yo no. No temo a esa basura gorda y... ¡Borracha! ¡Oye! ¡Otra vez! Sí. ¡Sí! De tal palo, tal astilla. Muy bien, venga. A ver qué sabes hacer. Tú tienes mucho que aprender, chiquilla. Empezando por quién es tu familia y quién no lo es. Espera que sea una Valkiria. ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor, no dejes que esta pequeña comadreja siga alimentando tus delirios. ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte. ¿Sí? Pues funcionó. Pero... Mira que sois... aburridos. Si ya has acabado con la rabieta, creo que deberíamos irnos. Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío al Padre Supremo. Ah, será glorioso. ¡Jugui! Maldita sea, no está aquí. A ver, en su estudio. Se va a enfadar, pero de verdad. Padre me apoyará. Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas, lo dudo. Y tú, Loki, de los Jotner, tu incompetencia me atormenta. No me deja dormir por las noches. Ajá, ya. No, en serio. Tus deficiencias resultan casi... conmovedoras.